Esta noche no he descansado nada. Había un grupo de alemanes delante de casa y es que ha sido imposible dormir. Un turista con una lata de cerveza cantando a pleno pulmón a las 4 de la mañana de un martes. Una calle llena de carteles en inglés con restaurantes que ofrecen paella congelada y sangría y cerveza a buen precio. Un portal del centro de una ciudad en el que se empiezan a acumular las cajitas en las que los turistas recogen sus llaves de sus Airbnbs. Todas ellas son imágenes que definen un tipo de turismo en nuestro país que aporta riqueza al sistema económico pero que empobrece y hace más difícil la vida de los vecinos. La masificación turística es un problema que ya desborda lugares de nuestro país como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid o las Islas. En Canarias, casi 60.000 personas se han manifestado para pedir que se repiense el modelo. Los pisos turísticos, por ejemplo, han disparado el precio del alquiler. En las zonas más visitadas de nuestro país, el año pasado, los pisos subieron de media un 10%. En las zonas menos visitadas, un 6,3%. ¿De verdad sería tan malo cobrar una tasa a todo aquel que pase una noche en algún sitio y después de ese dinero utilizarlo para cuidar las ciudades y financiar un turismo más sostenible? No tiene sentido que España sea el único de los cuatro países de Europa más visitado que no cobra una tasa generalizada. Solo lo hacen Cataluña y Baleares. Los ciudadanos y el propio sector reconocen que no hay recursos naturales suficientes para seguir engullendo turistas sin control. Por ejemplo, el agua dulce. En la provincia de Málaga pretenden superar este año los 14 millones de visitantes. Esto a la vez que hay 250.000 personas en esa misma provincia con restricciones en el consumo de agua. ¿De verdad es esto lo que queremos? Precisamente porque nuestro país vive de quienes lo visitan, hay que cuidarlo. Más control sobre el alquiler, eliminar el turismo de borrachera y no convertir las ciudades y los espacios naturales en un parque temático sería una buena forma de empezar.